Hace un tiempo un abogado, las mejores personas que piensan en la red son abogados, no sé por qué, en internet, ¿no? Bueno, en lees y... bueno, esto se llama Kass Sunstein. Entonces Sunstein estaba muy preocupado por lo que él llama una especie de endogamia que hay en internet que hace que la gente solo lea lo que le interese. Él lo llamaba el riesgo de que se pierda el interés general. Para él, los periódicos tradicionan... vos agarrás un diario cualquiera. Nadie, primero porque físicamente estás obligado a secuenciar, tenés que dar vuelta a las páginas, podés ser que no las mires, no te interese, etc. Casi nadie puede agarrar y decir, voy a ir a la sección deportes, o voy a ir a la sección... Tenés que ojearlo, y aparte es una costumbre ojear. Ese ojeo, ese ojear, no es nada inocente, porque sin querer estás viendo un título, sin querer estás viendo algo que no te interesa, pero que pasa por ahí. A lo mejor te llama la atención y ves otra cosa. Entonces es lo que decía, que los weblos, por ejemplo, que no tienen eso, que solo tienen una home, y que vos vas directamente ahí buscando algo, lo que refuerzan es las opiniones preconcebidas. Entonces, en Internet, los diarios... Suponete que uno hiciera, lo hizo el MIT en una época, un diario que se llamaba Fish Wrap, y la idea era hacer un diario que solo te diera las noticias que a vos te interesan. Entonces escanea, se da cuenta que a vos solo te interesan deportes, o solo te interesan políticas, o solo te interesan economías. Y entonces no te muestra ninguna otra cosa. Tu diario a medida es un diario que perfectamente refuerza tus prejuicios, tus creencias, tus intereses, y encima te exime de enterarte de lo que pasa en el resto del mundo. No lo ves, es un diario que no refleja el interés general, sino refleja el interés particular. Entonces ahí tenés un tema importante. Con el futuro de los medios, bueno, lo sabemos, pero si se perdiera la defensa del interés general, que más allá de que el diario es una empresa, que el periodista no puede poner lo que quiere, etc., de todas maneras los diarios siguen reflejando el interés general, porque prorotean secciones en función de una población a la que no pueden llegar por nicho, sino que llegan globalmente, entonces tocan todos los temas. Otro dato importante acerca del peligro que se está viviendo en la pérdida de interés general es una discusión que empezó a tener mucha fuerza hace 15 días, un mes, cuando Steve Jobs, por un lado, y Eric Schmidt, el consejero delegado de Google, los dos dijeron cada uno por su cuenta que ellos estaban a favor de los medios de pago digitales. Dicen, bueno, seguro que tiene que ver con su negocio, ¿no? Sí, tiene que ver con su negocio, pero la argumentación para defenderlo era muy interesante. Decían, tradicionalmente la publicidad hizo posible la prensa. La muerte de la publicidad a través de instrumentos como las Craigslist, que ya tienen 10 años, que mataron los clasificados, y por consiguiente una fuente de financiamiento, y si encima la gente no quiere pagar por la información de calidad, eso también lleva a la muerte del diario. El papel es lo digital. Los argumentos son interesados, tanto de Jobs como de Eric Schmidt, pero son interesantes porque ellos dicen que los hacen en defensa del lector promedio, o sea del interés general, y entonces lo que usted está diciendo en definitiva es, si no pagás, si no pagás, no va a haber interés general. Estarías pagando, no tanto por el derecho de autor, de periodista, de medio, sino por la defensa del interés general. Es un argumento bastante interesante.